Con su permiso, señores, hoy les voy a relatar La historia que a una familia y a todos tiene muy mal Perdieron a un ser querido y no fue muerte natural Rogelio Castro, su nombre, fue humilde y trabajador Él vivía en Villa Prat, en la séptima región Dejó a su madre y familia y también a un niño menor El día 26 de junio del 2020 pasado Él visitó a su mamá y le llevó hasta un regalo Después se fue a la parcela a cumplir con su trabajo Ese fue el último día que con vida su madre lo dio Se presentía la tragedia por una llamada que ella recibió Muy brígida está la cosa, lo último que él escuchó El 29 de junio, como a las 12 del día Él realizó esa llamada y su madre le respondía Esa palabra que le dijo, a ella dejó confundida Era un día tormentoso y llovía sin parar Extrañaban a Rogelio y lo empezaron a buscar No lo hallaban en ninguna parte, avisan a la autoridad Personas de muchos lugares y autoridades también Lo buscaron 12 días hasta que dieron con él Estaba muerto en el río, no lo podían creer Lo que dijo la autoridad, que con una pala lo mataron Y no conforme con eso, lo amarraron de pies y mano Y lo llevaron al río y al torrente lo tiraron Ojalá que desde el cielo les ilumine y de paz A todita su familia, en especial a su mamá Y a ese niño que pregunta, ¿en dónde está mi papá?